El Rey de España, Felipe VI, entregó el Premio de Economía a Rey de España a Agustín Carstens, considerado uno de los responsables de la política económica más importante e influyente en el ámbito iberoamericano en las últimas tres décadas. Este premio de carácter bienal fue instituido en 1986 por la Fundación José Selma Prieto para reconocer la trayectoria científica o profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía. Agustín Carstens Carstens nació en la Ciudad de México en 1958. Es actualmente el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor por la Universidad de Chicago. En las diferentes responsabilidades que ha ejercido a lo largo de su trayectoria, Agustín Carstens ha destacado por la solidez y profundidad de sus análisis y por su habilidad para generar nuevas ideas, así como por su liderazgo y capacidad de negociación para poner en marcha políticas que contribuyeran a mejorar el uso de los recursos públicos y el bienestar de los ciudadanos. Agencia Informativa de México.